Vamos a ver cómo se comunican con nosotros los ángeles a través de los cristales. Piedras mágicas que nos acompañáis en nuestras terapias. ¿Cuál es vuestro deseo? ¿El que queréis que trabajemos sobre nosotros en estos días? Vamos a ver, vamos a sacar tres opciones para que ya vosotros cojáis la que queráis. Ya sabéis que estos días os acompañará este cristal o este cuarzo. En la primera vamos a poner la luna. Una luna que es verde, pero si la miramos a contraluz se ve naranja y se ven muchos otros colores. En la segunda el corazón. Y en la tercera pues tenemos una estrella también de color verde, pero aquí al trasluz se ve el arco iris. Vamos con la primera opción a ver qué mensaje hay a través de los cristales. Angelita. Comunión religiosa espiritual. Unote a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual. Y hacer amigos. Esto es para quienes hayáis escogido la primera opción. Que os podéis unir a cualquier grupo que tenga las mismas creencias que vosotros. Y trabajen sobre todo lo que es la espiritualidad. Vamos con el segundo mensaje. Sugilita. Y vamos a ver qué mensaje nos manda el ángel a través de este cristal. Ser el dueño del propio poder divino. Sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal. La sugilita os ayudará estos días si necesitéis llevarla. Y ya os he estado diciendo que dejéis un poco la codependencia en los demás. Para tenerlos siempre, tener siempre contentas a las personas o complacerlos en todo aquello que quieren. Y que trabajéis sobre todo sobre el empoderamiento personal vuestro. Sobre aquello que estáis trabajando. Y vamos con la tercera opción. La malaquita. Y vamos a ver qué mensaje nos mandan con la malaquita. Los ángeles a través de esta piedra, de este cristal. Se ha producido un cambio positivo en tu flujo de apoyo divino. Sobre todo si tenéis que usar estos días esta piedra, la malaquita. Os va a servir también para cargar esas energías. De todas maneras ya os he estado diciendo que se han producido grandes cambios en lo positivo. En vuestro apoyo divino y que todo va bien. De todas maneras si, como siempre digo, si necesitáis llevarla o ponerla sobre una hoja. Para sentiros un poco más conectados con la energía de estas piedras estos días. Las llevéis. Gracias. Cristales mágicos. Gracias. Gracias.